Desde el origen de nuestra especie, los seres humanos hemos tratado de entender nuestro paso por el mundo. Los grandes misterios de nuestra existencia nos siguen apasionando hasta el día de hoy. Yo soy Karol Perelman y te invito a acompañarme en este viaje a través del tiempo y de las ideas para descubrir cuáles fueron y cuáles son nuestras cosmovisiones. Música Yo creo que es importante preservar el medio ambiente porque es parte del entorno. Muchos de esos elementos nos ayudan a nosotros como seres humanos y bueno, yo aporto ahorrando agua, el agua que sale de la lavadora, separando la basura y listo. Yo pienso que es importante preservar el medio ambiente porque nos da todo lo que necesitamos para vivir. El agua, el aire limpio, los frutos, nuestra comida, los animales. Todo lo que consume el ser humano viene del medio ambiente. Yo como cuido del medio ambiente es transportándome lo menos posible en auto, usando botellas de metal para no comprar botellas de plástico, separando la basura y siempre tratando de respetar a los animales y a la naturaleza. Preservar el medio ambiente es importante porque pues mantiene la vida, mantiene la vida de todas las personas, de todos los seres, de los seres humanos. Y yo cuido el medio ambiente pues levantándome, cuidando el agua, recogiendo basura y viendo que mi familia haga lo mismo. Si no preservamos el medio ambiente pues simplemente no vivimos, no hay vida. El medio ambiente, la naturaleza, ha sido otro de los componentes fundamentales de la sociedad. Las cosmovisiones a lo largo de diferentes épocas y culturas. Para los pueblos mesoamericanos, los fenómenos naturales encierran significados que están estrechamente relacionados con la configuración del universo, desde lo sagrado en el cielo hasta el inframundo. Acompáñenme en este programa, en el que haremos un viaje por dos de los principales elementos de las cosmovisiones antiguas, pero que por su obvia relación con nuestra vida misma, siguen y seguirán siempre vigentes. El agua y la tierra. Cosmovisión mesoamericana consiste en la visión que explica al mundo, el mundo, todos los movimientos en el cielo, en la tierra, en el mar y en el inframundo. Y la montaña es la más alta de la tierra, que conecta con el cielo. Y Tlaloc vive en las montañas, encima y adentro, encargando el movimiento que hay entre el cielo y la tierra. Los teotihuacanos, como otros mesoamericanos, daban mucha atención a todos los fenómenos naturales. Les interesaba mucho lo que hay abajo de nuestro mundo, en subterráneos. Por eso excavaron mucho más profundo que nosotros, arqueólogos, pensábamos antes. Y pasando la tierra muy firme, excavaron para entender qué hay abajo de nuestra tierra. Y encontraron aguas subárticas. Y de ahí tienen que parar, no se podían excavar más. Y luego quería saber de dónde viene esa agua. Por eso ellos pensaban que el inframundo es aguático. Y están conectados con el mar en dos lados. Hay que tener en cuenta que en Mesoamérica es muy importante concebir la geografía como un todo. Los elementos geográficos forman una unidad. Y forman de alguna manera un complejo, o podríamos hablar de un sistema. Entonces tenemos el cerro, que es el elemento quizá principal. A él tenemos asociados las cuevas y también los manantiales. Y también muchas veces el mar, aunque se encuentre a kilómetros de distancia, forma parte de este mismo complejo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que todos ellos van a integrar un circuito de circulación de las aguas. Este es un aspecto muy importante. El agua va a llegar del mar de manera subterránea, a través de conductos subterráneos. Esto aparece en muchos grupos indígenas contemporáneos. Y probablemente también existía en la época precolombina. Bueno, existe en la época precolombina, según se ha constatado en las investigaciones arqueológicas del Templo Mayor. Entonces tenemos el mar como origen principal de las aguas. Va a llegar de manera subterránea al interior de las montañas. Y de ellas va a salir, va a ser irrigado a través de manantiales. Y también va a salir en forma de nubes de la cima de las montañas. A los pobladores les resulta muy importante este hecho de que las aguas circulen y que vayan desplazándose por la geografía. Claro que se veneró en el occidente de México, principalmente en las cuencas lacustres de Chapala, el sur de Jalisco, la región de Colima y algunas áreas de Nayarit. Son los picos altos en los que se hace esta veneración, principalmente, y en las cuevas, porque están relacionadas primero en las montañas con esta asociación del nacimiento de las nubes y las cuevas como la entrada al inframundo, de donde surge el agua celestial. Es una petición de lluvias generalmente asociada con el ciclo agrícola mesoamericano. Y lo vamos a ver replicado en los sitios arqueológicos de algunos que se han excavado en el occidente, como por ejemplo en el sitio La Peña, que se encuentra en la cuenta de Sayula. Ahí vamos a ver en la plataforma principal encontramos todo este bajaje de complejo cerámico que se llama Complejo Ritual Talo, que también lo encuentras en Tula, y que se va a ver que son los incensarios, desahumadores y otras representaciones, y que va a ser la replicación en los sitios arqueológicos de este culto en las montañas para Talo. Las montañas son las primeras que reciben el agua de la lluvia, que escurre hasta lo más recóndito de la tierra. ¿Cuáles son los significados que estas formaciones geológicas tuvieron y siguen teniendo? Acuérdense que los templos, sobre todo los templos principales, como la pirámide del sol, como el templo mayor de Tenochtitlán y demás, tenían el carácter de montaña sagrada. Teotihuacán claramente le crean arquitectónicamente la montaña sagrada. Es donde trabajamos para entender qué significan las pirámides y los monumentos que hay. Es una montaña artificial completamente hecha por un hombre para simbolizar el significado de la montaña. Y la pirámide de la luna es una montaña sagrada creada por hombres para traer agua del cielo a la tierra. Si para en la Calzada de Muertos, hacia la pirámide de la luna, usted ve la Cerro Gordo, la montaña más alta de la valle de Teotihuacán, exactamente atrás de la pirámide de la luna, que representa el Cerro Gordo. Cerro Gordo es la montaña sagrada de esa región. Así que tiene conexión de la naturaleza, la montaña natural y montaña artificial y la tierra. Es un aparato que trae agua del cielo a la tierra, a la gente, a los animales. El concepto del Cerro Sagrado entre los Olmecas también se puede apreciar en sus grandes ciudades, San Lorenzo y La Venta. Cada capital se posiciona sobre un bajo promontorio enclavado en los enormes humedales de la costa sur del Golfo de México. Eran islas. Sin duda, la selección de estas islas tuvo un trasfondo económico, pero al mismo tiempo integró el simbolismo de los cerros y el agua en cada capital. Las montañas van a ser concebidas como reservorios de agua. Esto ocurría en la época precolombina y ocurre en la actualidad. A veces se escuchan muchos ruidos asociados con la lluvia. Se escuchan truenos, se escuchan el rezumbar del agua, se puede escuchar el sonido del mar. Entonces las montañas son el foco principal del que va a partir la lluvia, la lluvia y el agua terrestre. Esa lluvia va a salir por los manantiales y va a estar sujeta o sometida a la entidad tutelar de la montaña. Según la región, puede variar mucho, pero va a haber una deidad asociada con la montaña, prototípicamente sería Telaloc, que va a controlar este flujo acuático. Va a decidir si abre las compuertas del cerro o si no las abre. Las comunidades que se van a emplazar cerca de las montañas, casi todas las comunidades mesoamericanas tienen un cerro tutelar cerca, cuando hay varias montañas, hay una jerarquía de montañas, suele haber una montaña principal y montañas subordinadas. Suele haber una montaña masculina y una montaña femenina. En ocasiones hay una masculina, otra femenina y hay hijos. Hay un sistema de parentesco aplicado al entorno en el que las montañas son concebidas un poco a la manera de los seres humanos. También las montañas tienen afectos, tienen personalidad, pueden comunicarse. Entonces está muy lejos de lo que nosotros pensamos o vemos cuando vemos una montaña. Normalmente la montaña va a exigir toda una serie de tributos a la comunidad para que desarrolle su correcto funcionamiento y a cambio la va a abastecer de agua. El agua podría ser el elemento primario, pero el agua, cuando hablamos de agua, también estamos hablando de vida. La montaña muchas veces va a ser el ser que dote de animales. Por ejemplo, en las comunidades en las que se caza, la montaña dota a la comunidad de animales. La montaña también va a dar el clima, benéfico, maléfico, o sea, perjudicial, y en ocasiones también va a dar la fertilidad de los cultivos. El culto actual a las montañas en el territorio mexicano, no solamente indígena, es muy importante. Conozco, por ejemplo, el caso de los nahuas frente a una serie de volcanes que conforman la Sierra Negra, principalmente, pues ni más ni menos que el Cobatépetl, el Cerro de la Serpiente, que justamente en la narrativa náhuatl, pues contiene siete puertas, siete cuevas, de donde salieron los siete pueblos nahuas que están alrededor de la montaña. Y bueno, es un espacio que almacena riquezas, desde una semilla de maíz hasta automóviles e internet. Es una ciudad y alude de manera muy interesante al mundo mestizo, que es el mundo caótico, primigeno, etc. Pero también, bueno, pues el caso del Popocatépetl, y el que no podríamos identificar como indígenas, sino, bueno, pues ya, son poblaciones mestizas, entre comillas, que también siguen mirando al volcán como un proveedor, sobre todo al Popocatépetl, el cual les permite seguir cultivando y otorgándoles agua y la lluvia para las milpas, pero también se está convirtiendo en un protector de las nuevas necesidades de la población rural de las faldas del Popocatépetl. Buscan también que este les procure cuando migran, por ejemplo. Entonces, creo que mirar desde las diferentes perspectivas, cómo se están relacionando las poblaciones alrededor de las montañas y de los volcanes, nos permite ver también cómo estos rituales, pues, aunque apelan a mucha, mucha tradición, a un proceso de larga duración, se van articulando con las nuevas necesidades, sin perder lo que sería el elemento articulador del vínculo. Siguiente, 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 Siguiente. En las montañas también encontramos cráteres, cuevas y manantiales, lugares que, como los cenotes, son considerados puertas de acceso a otros mundos, a los ancestros, y que dan acceso al agua y que nos ponen en contacto con seres más allá de lo humano. Los mesoamericanos consideraron algunos mundos muy sagrados, como las cuevas sagradas, manantiales y montañas, que tienen ciertas características fuertes, y ahí son ellos, para ellos son los portales al mundo sagrado. El mundo sagrado es profundo, amplio, y domina este mundo de la gente y de animales y naturaleza. Así que esas entradas son parte crucial para los mesoamericanos. Por eso ofrendaron esas entradas portales, los entes, animales, sacrificados, y muchas ofrendas simbólicas, para que circule el agua y otros elementos fundamentales de la vida cotidiana. La cueva y la montaña se asocian con el inframundo y con el origen de la lluvia en las creencias de los pueblos preclásicos. Cualquier cueva o cráter en una montaña se consideraba un portal al inframundo, el hogar de sus ancestros. Hay grupos actuales que señalan la cueva como el origen de la lluvia. Hay dos tipos de rituales principales que se realizan en Mesoamérica en estos lugares. Uno son de petición de lluvia y otro son terapéuticos. En la región en la que yo he trabajado, en la sierra de Texcoco, que es una zona de tradición náhuatl, donde existe una multitud de manantiales asociados con cauces precolombinos, hay, durante toda la estación de lluvias, multitud de ofrendas terapéuticas en los manantiales. ¿Qué es lo que sucede? Los manantiales son un lugar de contacto entre nuestro mundo y el mundo otro, el mundo de los seres que pertenecen a la dimensión no humana. Estos seres viven en el agua, en la sierra de Texcoco, en su cosmovisión. El lugar más importante de existencia de estos seres es en el agua y se manifiesta principalmente en los manantiales. Si una persona accede a estos lugares a las 12 del mediodía o de una manera irrespetuosa, puede molestar, se considera que puede molestar a las entidades del agua y ellas van a actuar sobre esa persona produciéndole una enfermedad. Generalmente van a retener una parte de su ser, que localmente designan el espíritu, la concepción del cuerpo humano es muy compleja, pero vamos a entender que tiene una entidad, un alma separable y esa entidad va a quedar dentro del manantial. Efectivamente hay una relación entre los acuíferos, de lo cual el cenote es un acuífero, es un río subterráneo, y los asentamientos. Lo vemos, por ejemplo, en sitios como Chichen Itza, el cual incluso el nombre hace alusión al cenote sagrado. En la cosmovisión maya tenemos que los cenotes son portales de entrada al inframundo. ¿Por qué? Porque eran lugares donde brota el agua, efectivamente lugares de fertilidad y en su concepción cosmogónica también eran oráculos. Por ejemplo, en el caso de Chichen Itza, las fuentes nos mencionan cómo se hacían peregrinaciones en todo el ámbito maya, romerías, nos dice Fray Diego de Landa en su relación a las cosas de Yucatán, como las que se hacían en Jerusalén, como se hacían en Roma. Y era un oráculo. O sea, el cenote sagrado para ellos era un lugar donde moraban los dioses y donde se arrojaban víctimas, la mayoría de ellos niños y también hombres y mujeres. ¿Cuál es la relación entre el culto a los dioses del agua, especialmente Tlaloc, y los sacrificios humanos? Esto es uno de los aspectos que más ha intrigado a aquellas personas que han dedicado su vida al estudio de las cosmovisiones antiguas. A continuación, exploraremos un poco más sobre este tipo de prácticas, sus motivos, así como los registros con los que contamos de ellas y las implicaciones que tenían. A los dioses de la lluvia, sus principales, sus víctimas predilectas eran niños. ¿Por qué? Porque quizá eran los que iban a llorar más durante el sacrificio. Zagún es único porque tiene todo un libro que tenía sus informantes indígenas que todavía habían visto los rituales. Y entonces él recoge en Náhuatl esos testimonios. Los sacrificios de niños están dedicados al dios Tlaloc, porque el dios Tlaloc de la lluvia tiene sus pequeños ayudantes que viven en los cerros, en cierta manera son representación de los cerros y ellos traen la lluvia. Ahora también lo que se puede descubrir con un análisis cuidadoso, también esos niños representan el maíz, porque cuando se sacrifican los niños en los cerros en la época todavía antes de las lluvias, que es a partir de febrero, marzo, abril, esos niños sacrificados se van al cielo, a la atmósfera y regresan en la época de lluvias como maíz y traen el maíz. Entonces allá hay todo un círculo agrícola. Una de las cosas que hacían cuando los sacrificaban, y que es un poco terrorífica para nosotros, es que se les rompían las uñas. Con eso, al romperles las uñas, se hacía que ellos lloraran y se creía, se tenía por buen agüero que lloraran porque esas lágrimas iban a traer la lluvia. Entonces esa era una de las relaciones que tenían. Además, se tenía la concepción de que los niños estaban relacionados con lo acuático desde el momento de su formación. Se creía que eran enviados por los dioses creadores desde el décimo tercer cielo en forma de gotita. Su tonalio, su energía, era enviada o insuflada al cuerpo de la madre gestante en forma de gotita. Desde ahí se creía o se relacionaba el cuerpo de los niños con lo acuoso, con lo femenino y oscuro. También cuando nacían, se mantenían en este estado muy cercano a lo acuático. Entonces de ahí, por ejemplo, que se les dijera algunas palabras para denominarlos como atzintli, que significa pequeña gotita. También se les decían, ok, atu, todavía eres agua. Y estas palabras que se les van a seguir mencionando se les van a decir hasta el momento en que los van a mandar al Templo de Educación, ya más grandes. Entonces los van a relacionar con lo acuoso, con además su capacidad de regeneración, de atraer la lluvia mediante las lágrimas y ellos mismos mantenían cierto poder de germinación. Es por eso que se les va a sacrificar. Sin duda, uno de los acontecimientos más esperados por las comunidades agrícolas es la llegada de la temporada de lluvias. Exploremos, por ejemplo, la relación entre esta temporada con los rituales y festividades asociados a ella, tanto en el presente como en el pasado. Lo importante es el ciclo climático que en México es muy diferente que en Europa porque no hay cuatro estaciones aquí. Aquí solo hay dos estaciones, la de lluvias y la de secas. Entonces la petición de lluvia empieza en febrero, en época seca, y continúa hasta que cuando empiece a llover. Eso varía también en lo que sobrevive de ritos de ese tipo en muchas regiones, por ejemplo en la Vasteca, en Oaxaca, en muchas partes. Es muy importante la fiesta de la Santa Cruz que marca la transición entre la época seca y la de lluvias. Otro momento clave es hoy día con raíces prehispánicas es la fiesta de San Miguel el 29 de septiembre, cuando ya hay los primeros elotes. Hay muchísimo simbolismo de regambre prehispánica, pero que existe hoy en día es muy importante en regiones como Morelos, en el Archiplano Central, en todos lados. San Miguel es muy importante y es antes de la época de cosecha y la cosecha en Mesoamérica es en Día de Muertos. En los puicholes hay un momento muy importante cuando aparece la serpiente enflumada o serpientes sin nubes. Este es al final de la peregrinación a Viricuta. Viricuta es el desierto en San Luis Potosí donde crece el peyote. Entonces, ellos organizan grupos que van idealmente caminando a ese desierto, también pueden ir en camionetas, pero hacen una iniciación de peyote. Se purifican, cazan venado, hacen muchas cosas y luego comen peyote. Entonces, en ese estado de empeyotado sueñan el amanecer, sueñan el mundo de la luz y también sueñan la primera lluvia. Entonces, por esos sueños esas cosas existen y entonces, ellos colectivamente se transforman en la serpiente de nubes que ellos soñaron en su visión de peyote. Entonces, forman una gran serpiente que cuando ya regresaron a la comunidad hay una fiesta que está en México, Lineira, que aparece la serpiente de nubes y baila y lava el mundo y trae las semillas y trae muchas cosas. Trae la vida a la gente de la comunidad. El problema es que los hucholes no piden la lluvia, sino la hacen. O sea, la hacen en esos sueños de peyote y en esos sueños se transforman en sus propias visiones que son las serpientes de nubes. Entonces, habiéndose transformado en estas serpientes, pues son la lluvia y se traen a sí mismos. O sea, aprecian, ¿no? Entonces, son la lluvia, no la piden. ¡Suscríbete al canal! Alrededor de la agricultura mesoamericana y de sus productos se ha desarrollado una serie de simbolismos tanto en el pasado como en el presente. Seguramente, uno de los más emblemáticos es el maíz, un cultivo a partir del cual hemos incluso construido parte de nuestra identidad. el maíz es el alimento básico, es el sustento de toda la civilización mesoamericana y también común en todo Mesoamérica. Y, por ejemplo, elementos comunes con el noate de México. En mi caso, yo conozco más sobre Nuevo México y Arizona, pues también es una cultura del maíz. Los indios, pueblo, también el alimento básico es el maíz y hay muchísimo simbolismo en relación con el maíz. El maíz es decir, los niños se cosechan juntos. Hay una fiesta que se llama la fiesta de nuestra madre, precisamente, que se celebra en octubre, donde es como la cosecha de los niños recién nacidos en los elotes y de las calabazas. Como una unidad, sin distinguir mucho. Hacen la fiesta juntos, los elotes, las mazorcas y los niños. El punto es que los elotes y las calabazas sí hacen bien la fiesta, no se quedan dormidos. Pero como esta fiesta dura mucho tiempo, es muy larga y muy monótona y se toca un tambor y las zonajas y los niños se quedan dormidos después de una hora, dos horas, se quedan dormidos. Entonces, fracasan en la fiesta, no la hacen bien. Entonces, pero los elotes y las calabazas sí la hacen bien, entonces se convierten en ancestros, o sea, en dioses siquiera. Entonces, ya no son humanos. Por eso podemos comerlos después, porque ya son como otra cosa. Porque no se puede comer humanos, pero se pueden comer dioses. En la lógica amarindia, comer elotes sin hacer esa fiesta sería canibalismo, vamos, ¿no? Entonces, la fiesta es para separar el alimento de los humanos para que unos puedan comer al otro, pero implica también que los humanos somos como más lentos en aprender, ¿sí? Por eso como adultos tenemos que seguir haciendo fiestas y otros rituales para terminar lo que de niño no podíamos hacer. Hablemos de las estrategias agrícolas mesoamericanas, ¿cómo abastecían de agua sus cultivos? Un buen ejemplo de ello lo tenemos aquí, en Xochimilco, en la construcción de las chinampas. Pero en un territorio tan heterogéneo como el nuestro, las soluciones han tenido que ser muy diversas. Conozcamos algunas de ellas. En el área mesoamericana tenemos múltiples ejemplos de obras hidráulicas para el uso del agua, para la agricultura o para el agua potable, que no solamente era para fines agrícolas. No solamente este tipo de técnicas y de instrumentos de trabajo para la agricultura se utilizaron, sino que también los mayas utilizaron el sistema tradicional con una estrategia de manejo de diferentes semillas de diferentes ciclos. Esta combinación de elementos de ingeniería agrícola, hidráulica y la cuestión de manejo del sistema tradicional hizo que los pueblos mesoamericanos tuvieran alta productividad agrícola. En el caso de la península de Yucatán, para el agua potable tenemos una región donde no hay ríos, no hay ni siquiera cenotes, que es la región del PUC. Entonces, ellos idearon un sistema hidráulico para agua potable que son los aljibes o cisternas, que se les llaman en lengua maya chultún, que servían para captar el agua de lluvia y obtenían hasta unos 70 mil litros de agua para proveer a la alimentación de una familia nuclear o extensa. En el caso de la zona maya tenemos algunas regiones que quizá podamos decir que no tuvieron obras hidráulicas como la península de Yucatán, sin embargo, tienen nichos agrícolas muy importantes para la producción de ciertos frutos importantes como el caso del cacao. En el caso de Yucatán, las rejolladas o cop, como se le dice en maya yucateco, son depresiones cárcicas del terreno que acarrean material orgánico de gran importancia y también el hecho de que sean depresiones protege a la planta del cacao que es bastante frágil para poder crecer y reproducirse. Sin duda, nuestra relación con el medio ambiente, con el entorno, ha cambiado. Es otra, especialmente en las sociedades industrializadas. Respecto a la flexibilidad de las prácticas del campo mexicano para sobrevivir en diferentes escenarios ambientales y culturales, creo que primero es importante decir que el campo mexicano es sumamente heterogéneo y que no es estático, sino que está cambiando todo el tiempo y que es muy distinto de lugar a lugar, así como ha sido distinto también en diferentes momentos de la historia. En particular, yo diría que las prácticas campesinas históricamente han sido muy flexibles porque están fundamentalmente basadas en el conocimiento y uso de la biodiversidad. Y esto es lo que les brinda una gran capacidad de adaptación. Por ejemplo, al tener una gran diversidad genética en sus cultivos o una gran diversidad de variedades de plantas cultivadas, la agricultura campesina puede prevalecer y puede reproducirse incluso en condiciones cambiantes de sequía, de mayor temperatura, menor temperatura y en diferentes contextos sociales y culturales. Algo muy interesante de las formas mesoamericanas y de muchas formas campesinas que prevalecen en la actualidad de agricultura diversificada es que están, como decía, basadas en el uso y en el entendimiento de la diversidad y de la biodiversidad. Y en este sentido, adoptan una o han adoptado una aproximación hacia los insectos y hacia, por ejemplo, las hierbas que a veces se consideran malezas de coexistencia. Es decir, en vez de eliminarlos y de dejar únicamente el cultivo de interés, por ejemplo, un monocultivo, se plantea la coexistencia pero en una coexistencia tal que dadas estas relaciones complejas entre las distintas poblaciones de plantas y de insectos se pueden regular unas a otras. Esta visión es muy distinta a la visión que ha traído, por ejemplo, la Revolución Verde que además carga con una pues con un bagaje proveniente de la guerra y del desarrollo de armas químicas que después fueron también utilizadas para desarrollar herbicidas, por ejemplo, en los que los insectos o las hierbas suelen verse como enemigos que hay que eliminar. Si yo debo definir bioética en forma sencilla diría que es la ciencia de la supervivencia y cuando digo ciencia de supervivencia me refiero al globo terráqueo, a la sociedad y al individuo como tal. Es decir, la bioética tiene un amplio espectro de actividades, se preocupa por la tierra, la relación del hombre con la tierra, del devenir de la sociedad y del individuo como tal. La relación con el medio ambiente a partir de la bioética es cuidar a la tierra, tierra con mayúscula. Somos el cáncer de la tierra, sí, lo vemos por toda la destrucción que hay actualmente de la tierra y cuando leemos esas cifras aterradoras de desaparición de praderas marinas, de millones de insectos que están desapareciendo, del cambio climático, de la desaparición de animales y de especies y de los incendios que no tendrían por qué ser, así como el incremento de inundaciones. Bueno, pues nos queda pensar que algo mal ha hecho el ser humano en su casa, en su habitat, en la tierra. La pregunta, ¿siempre ha sido nociva la relación del ser humano con la tierra? Yo diría que no. También diría que ahora somos 7.500 o más millones de habitantes y si nos vamos a décadas y siglos atrás, pues caray, la cifra era mucho menor. Nos dicen que no debería haber hambre porque hay suficientes cultivos, pero hay hambre en la tierra. En México mueren cada día 25 personas por hambre. ¿Por qué digo esto de la supervivencia otra vez? Ya dije la, sin decirlo, dije supervivencia, porque hemos exprimido mucho lo que son las fuentes naturales de la naturaleza, perdón por el pionazgo, el agua, la tierra, el aire, conservar los bosques, conservar otra vez los mares, las praderas marinas, etcétera, etcétera. Y hemos actuado en nuestra contra, por supuesto, autogol, podríamos decir. Antes la relación yo creo que era una relación más sana. Yo he leído un poco al respecto sobre las relaciones de estas comunidades que han estado bastante, bastante alejadas de la civilización y tienen una relación de respeto con la tierra, una relación de pues tú eres mi casa, yo te cuido, por supuesto hay que decir ahí en esto que ahora digo que la tecnología ha sido benéfica y perjudicial. Todo el auge tremendo de la tecnología si hablamos del incremento del uso de las gasolinas, de gasolinas no adecuadas, de no tiene que ver tanto con la tecnología pero sí con las industrias que tienen que ver con generar dinero de forestación de bosques para sembrar productos para alimentar animales o para crear centros turísticos. Bueno, pues hay un balance yo pienso delicadísimo en la tierra como lo hay en el cuerpo, cuando el cuerpo se enferma alguna parte del cuerpo, algún tumor en hígado, todo el cuerpo sufre. Si destruimos parte de la tierra, aguas, bosques, etcétera, pues la tierra como casa sufre y lo que dije anteriormente, yo no quisiera pensar que son azarosas o casualidades de estos incendios, inundaciones, deshielos, que llueve cuando no debe llover. La propuesta de la agroecología en cuanto a su relación como academia con el campo y con los campesinos, creo que radica fundamentalmente en tratar de establecer un diálogo entre los distintos tipos de conocimientos y formas de aprender, tanto los científicos o más académicos como los campesinos. Creo que también se podría decir que la propuesta parte de un proceso de aprendizaje continuo de ambas partes, de este diálogo de experiencias y conocimientos y de ver a los académicos y a los universitarios más como aliados y acompañantes, colaboradores incluso en este proceso de aprendizaje que como protagonistas. Y otro aspecto muy importante de la agroecología en este sentido de relación con los campesinos es que la agroecología además de plantearse como una ciencia y como un conjunto de prácticas agroecológicas, se plantea como un movimiento social. Es decir, que además de acompañar o ser parte de este proceso continuo de aprendizaje, la agroecología se plantea también como un movimiento emancipador que busca reivindicar los derechos de los pueblos indígenas y campesinos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy vemos al agua y a la tierra como recursos y los aprovechamos, pero no necesariamente los cuidamos. ¿Qué podemos aprender de las prácticas de los pueblos originarios para reconstruir el vínculo con nuestra casa, con nuestra tierra? En el próximo capítulo hablaremos de un tema que así nos aterra como también nos fascina, la muerte y el inframundo. Yo soy Karol Perelman y te espero en la próxima entrega de nuestras cosmovisiones. ¿Y tú le temes a la muerte? A la muerte pues es una forma de vida ya inmaterial, ya sin sentimientos, sin preocupaciones. Yo pienso que cuando morimos vamos a otro lugar en el universo, a otro planeta, a otra galaxia y ahí continuamos con nuestra energía viviendo. Para mí la muerte es pasar a otra vida. Yo sí creo en la reencarnación. Pienso que yo he tenido otras vidas y hay cosas que relaciono, cosas que veo y me llaman la atención porque pienso que en mi otra vida tuve algún apego o alguna relación a esas cosas. Entonces, eso es lo que creo. Para mí la muerte es el final de todo esto. Yo creo que más allá de la muerte, yo creo que no hay nada. Para mí no hay nada. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.